Fiesta semana para la tele, raro, raro. El viernes, ¿por qué raro? Porque hizo 18.1 La Voz Argentina, todo bien, como se esperaba, 16 Doctor Milagro, un viernes de feriado. Pero, ¿qué pasó con el 13? Que lo más visto del 13, Guille Leo, fue exactamente 100 argentinos, dicen. Quiere decir que va de así. Con 7.9, 7.9, fue lo más visto del 13. Entonces yo me pregunté, ¿cuánto hizo Tinelli? Hizo 7.7. La verdad, raro, que insista con este formato, que insista con hacer el bailando en su margente, ya no va a contar más después Leo, cuando no le va bien, la gente no elige esto, pero después lo vamos a conversar. Nos vamos al sábado, donde, bueno, ahí Juana hizo un programa, la verdad la mandaron al muere, porque todo el mundo estaba en la previa del partido. Además con el Turco García y Nacerilo Motola, todo bárbaro, pero ¿qué puede inventar? Ya no sabían qué hacer. 4.9 para Juana, 6.8 para Pasapalabra, y 27.1 para el fútbol en la televisión pública. Obviamente, si sumas el cable, todo el éxito para el partido. Nadie tenía la menor duda de que así iba a ser, por suerte con el triunfo, y más que felices. Y el domingo, 18.5 para La Voz, 9.3 para PPT. Se mantiene la nata. Y un dato, el mes pasado, junio, la nata fue lo más visto del 13. O sea, que lo más visto del 13 fue la nata con un promedio de 9, 9 y pico, porque en cada uno de los domingos en que estuvo, sumando el promedio, fue el programa más visto del 13, Jorge, la nata. Esto para pensar, repensar, en un día donde hubo mucho de gusto. Pero me vuelvo a La Voz Argentina, porque ayer me enojé con Mau y Ricky. Y quiero saber si tengo razón. No, no tengo razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer uno de los participantes cantó Bello Abril, un tema emblemático de Fito Paez, que además le conduzo a Dolores Fonsi. Nosotros que somos argentinos sabemos que Fito le compone un tema a cada una de sus chicas, incluyendo a su hija divina y todo lo demás. Entonces, Bello Abril, yo lo escucho y a mí me surge aquella imagen de Dolores, aquel romance que tuvieron, y además un tema divino. Bueno, yo me di cuenta que los montaneros no tenían la menor idea de qué se trataba el tema, como si no supieran quién es Fito Paez. Yo no digo que conozcan toda la discografía de Fito Paez, pero me parece que si vos sos un jurado de música, un artista como Fito Paez, como si fuera poco, después vino otro participante y cantó Trátame Suavemente, un tema emblemático, yo recuerdo. Bueno, Lali dice, Gustavo, Gustavo. Y estos dos chicos no sabían si estaban hablando de qué Gustavo estaría hablando. Nunca pusieron cara de que supieran de qué era Gustavo Segatti. ¡Gracias!